nos abren las puertas de nuevo la federación empresarial se gobiana en esta sección que tenemos cada mes en esta casa en la cual siempre tenemos muchos asuntos que tratar presidente pero en este caso teniendo en cuenta que es la última semana de agosto no es que empecemos curso pero de alguna manera verdad sí que aunque no se ha parado en absoluto en verano sí que empieza la federación a tener otra ebullición y otros temas encima de la mesa de cara ya a lo que es septiembre verdad efectivamente nuevas perspectivas después de este mes de agosto que es verdad que hay cierto parón no hemos parado y en la federación empresarial se gobiana hemos continuado trabajando de hecho hemos estado muy activos y trabajando mucho como se ha podido ver en la red de municipios emprendedores que ha sido una de las tareas que nos ha ocupado este mes de agosto entre otras no entre las cosas normales que se van desarrollando en la federación y más teniendo en cuenta una provincia tan turística como la nuestra y donde hemos podido ver este mes de agosto como esa afluencia de turistas pues también se ha notado y mucho en nuestra provincia no y a pesar de el calor que hemos tenido que soportar pues como nos hemos visto beneficiados de tanto y tanto turismo que ha venido que al final es riqueza y riqueza para todo pero si viendo ya esas perspectivas de cara al mes de septiembre y el último trimestre de este año claro unas perspectivas que bueno podemos ir desgranando poco a poco hemos hablado de la red de municipios que se está tejiendo la última vez que estábamos aquí estábamos hablando de que ya había municipios bueno pues esa lista de municipios se ha engrosado pues efectivamente a riaza nava de la asunción y el espinal se han sumado pradena ayer firmamos con valverde del majano y la verdad es que esto es una red de municipios con una finalidad muy clara muy concreta que nos mantiene muy activos y además que creemos y bueno y así se está demostrando por parte de los ayuntamientos de la importancia que esto va a tener en estos municipios que hemos llamado emprendedores no dentro de esta red de municipios además futuros municipios se van a incorporar a esta red que estamos creando como será la granja y otros que nos están llamando también para incorporarse debido a la importancia que tiene y qué pretendemos hacer pues así lo vamos transmitiendo no en cada una de estas redes que hacemos lo primero trasladar la federación empresarial segoviana a cada uno de esos municipios lo segundo empezar a dar charlas y formación y lo que lo que digo formación a los empresarios de los municipios vamos a empezar además en casi todos ellos con una primera charla que será finanzas para los financieros que es una de las que más nos piden además los empresarios y creemos que particularmente esa charla ese curso sobre finanzas para los financieros en este entorno rural viene muy bien porque no necesariamente sabemos entender bien un balance y nos va a ayudar a entender bien el balance a entender determinadas palabras que luego cuando nos enfrentamos con las entidades financieras o nos enfrentamos con determinadas situaciones de la vida empresarial pues nos va a ayudar a entender muchísimo mejor pero además trasladamos ese departamento económico financiero de la federación empresarial segoviana ese departamento legal que nosotros tenemos a esta red de municipios junto con más iniciativas que después vendrán y acompañarán a todo lo que vamos a hacer y vamos a y que estamos creando dentro de la red de municipios segovianos hay más proyectos hace escasamente un mes se presentaba un estudio bastante revelador sobre locales comerciales en segovia de ese estudio ha salido otro recientemente de la asociación de empresarios inmobiliarios que yo creo que es muy revelador y que ha puesto encima de la mesa detalles que si se corrigen pueden dinamizar la actividad comercial segoviana efectivamente además esto mira este segundo estudio nace de la presentación del primer estudio donde nosotros lo que pretendíamos era dar a conocer cuál era primero aprender y saber cuál era la situación del comercio segoviano además en cada una de las calles donde había comercio o donde existe un local comercial en nuestra ciudad de segovia para a partir de ahí empezar a entender qué es lo que estaba pasando cuáles son los flujos de personas y por donde se desenvuelven y donde realmente hay y se concentra ese comercio que estaba pasando que locales estaban abiertos que locales estaban cerrados que era otro dato importante que perseguíamos conocer y a partir de ahí surgieron nuevas cuestiones como cuáles eran los precios de los locales y tratar de entender qué podía estar pasando porque la zona de la calle real por ejemplo vemos que no hay de los locales están ocupados y aunque se desocupen y algunos se vayan desocupando se ocupan con mucha rapidez pero como en otras avenidas de nuestra ciudad no está ocurriendo eso y además las diferencias de precios comparando intentando buscar un símil claro que como apuntaba precisamente tovar que hizo la presentación no podemos comparar un local de 80 metros en un barrio a las afueras de la ciudad de segovia con ese mismo local de 80 metros en una zona prime como pueda ser la calle real no pero intentando abstraerse de determinadas cuestiones como vemos que hay un camino que hay que que hay que seguir trabajando camino también por parte de los propietarios no de esos locales comerciales que en muchos casos se ven locales que permanecen cerrados durante muchísimo tiempo y que convendría y además siempre va a ser mucho mejor ponerlos en rentabilidad lo antes posible bueno un estudio muy importante al que van a seguir otros estudios que es en el que estamos inmersos ahora y es conocer cuál es la realidad de los polígonos industriales de nuestra provincia y dentro de esos polígonos pretendemos hacer el mismo trabajo calle a calle de cada uno de los polígonos industriales conocer qué espacio hay qué naves hay ocupadas y qué naves están vacías y cuál es la actividad de todas esas naves para al final crear esa red también que es en la que estamos trabajando en estos momentos de polígonos industriales de la provincia de segovia esto va a ir bajo el paraguas de una asociación de polígonos industriales una federación de polígonos industriales que estamos trabajando en ella y que al final pretendemos igualmente no conocer cuál es la realidad de nuestros polígonos industriales que eso nos va a ayudar junto con los nuevos polígonos industriales que se están construyendo se están desarrollando como puedan ser los polígonos industriales como será prado del hoyo a tener un mayor conocimiento de la realidad industrial de nuestra provincia el tema de los polígonos industriales va a ser recurrente durante el próximo año en esta sección porque es una de las cuestiones que van a mantener a la federación empresaria segoviana muy ocupada todo el curso 2024 2025 de hecho muy ocupados estamos estamos en por supuesto con un prado del hoyo por supuesto con la terminal de carga ferroviaria con ese puerto seco que seguiremos trabajando y además con el plan territorial de fomento de la junta de castilla y león en el cual pues a partir ahora de septiembre y como ya anunciábamos pues empezaremos a o reanudaremos todos esos trabajos que hicieron a raíz de ese estudio previo que realizamos junto con un gt la federación empresaria segoviana son grandes retos de los cuales ya iremos hablando porque esto bueno las cosas de palacio van despacio y tienen que ir despacio necesariamente hay otras cuestiones que no tienen por qué ir tan despacio y en las cuales la fe ya está las tiene prácticamente preparadas una cumple su tercera edición nos referimos al octoberfest que tanto éxito ha tenido y ya se puede hablar de una feria regada bueno yo creo que sí se fue una apuesta por parte de la federación empresarial segoviana pero una apuesta arriesgada en un momento donde era necesario hacer cosas no porque estábamos en el cobit saliendo del cobit y donde era importante empezar a hacer hacer movimientos y sobre todo nosotros nos habíamos marcado en aquel inicio un objetivo que era dar a conocer a todas las cervezas artesanas que hay en nuestra provincia que la provincia de segovia además es una de las provincias que más fabricantes de cerveza artesana tiene de toda españa y teníamos ese objetivo no había varios objetivos uno que salimos del cobit que la gente salga que nos encontremos esa esa fiesta familiar que es como la definíamos que pretendíamos y que así fue en esa primera ocasión y bueno pues hemos hemos continuado no hemos continuado porque el primer año fue un éxito de asistencia mejoramos cosas y fuimos aprendiendo el año pasado fue un récord de asistencia en el que este año volvemos a mejorar cosas que vimos el año pasado que podíamos ir mejorando hay que tener en cuenta que nosotros no nos dedicamos a organizar eventos aunque estemos organizando estos y pues bueno si si estamos ya en plena en pleno trabajo para ese october fest que recordemos será el 27 28 y 29 de septiembre en el paseo del salón como estos últimos años esperemos además que haga el mismo buen tiempo que ha hecho estos dos estas dos últimas ediciones pues tendremos las carpas tendremos grupos de música tendremos las cerveceras tendremos comida tendremos distintas actuaciones pues un programa que va a ser muy interesante también para los segovianos va a ser muy interesante para dar a conocer y vol para seguir dando a conocer nuestras cervezas artesanas y para reunirnos en ese ambiente familiar que tanto deseamos y después simplemente una pincelada porque tendremos tiempo en el programa que haremos en septiembre pero viene tándem ya para principios de octubre bueno el 9 de octubre trabajamos ya estamos trabajando en la feria tándem en la feria del empleo que yo creo que es importantísimo para nuestra provincia así ha venido siendo en estos últimos años un punto de encuentro donde empresas en la universidad todas las instituciones además de la provincia de segovia desde el ayuntamiento diputación junta de castilla y león en la federación empresarial segoviana y nos ponemos en este punto de encuentro en la universidad en la uva en el ágora de la uva donde habrá pues distintos encuentros puestos con las empresas de que ya ofertan sus trabajos esas vacantes que tienen y además casi aprovechar aunque no era la ocasión pero aprovechar para recordar a esas empresas que quieran participar que se pongan en contacto con nosotros con la federación empresarial segoviana es cierto que ya hay empresas que están apuntadas pero bueno siempre habrá un hueco para todos aquellos que quieran participar que quieran ofertar sus puestos de trabajo que quieran dar a conocer sus empresas a estos estudiantes que son los futuros en incorporarse al mercado laboral y que para nosotros esta feria es sumamente importante y además en este año en esta ocasión que coincide el 9 de octubre empezando en la universidad que pensábamos que era una buena fecha para iniciar este ejercicio en esta ocasión ofrecer perspectivas al final eso también es importante pues andrés ortega muchas gracias como siempre por recibirnos aquí gracias a vosotros que estéis en vuestra casa la casa de todos los empresarios iba a hacer una pequeña broma no vamos a echar la persiana a lo que es esta esta sección porque ahora vamos a dejarla entre abierta pero una entrevista tremendamente interesante lo vais a comprobar i i i i i i estamos ya metidos de lleno en la segunda parte que siempre la federación empresarial segoviana dedica a alguno de sus asociados en este caso vamos a retrotraernos al momento en el que esta federación entregaba sus premios el premio a la trayectoria empresarial se lo terminaba llevando persianas hernando y hoy vamos a poder charlar unos minutitos con emilio hernando que está al frente de esta empresa una empresa emilio lo primero muchas gracias por atendernos por estar aquí con nosotros gracias a vosotros y la primera pregunta pues trató que hacer no que sentiste en el momento en el que después de tantos años de dedicación que luego entraremos en ello te dijeron vas a recibir un premio a esta trayectoria empresarial pues mira realmente cuando cuando llamó andrés el presidente de la federación pensé que no era que no nos merecíamos un precio un premio tan trascendental fue fue andrés el que me dijo pero vamos a ver si lleváis setenta y tantos años trabajando como nos lo vais a merecer fue así que llamé a la familia y con gran orgullo dijeron pues realmente llevamos unos es un esfuerzo de muchos años porque no nos lo vamos a merecer y así se lo comunique a andrés que por supuesto estábamos orgullosísimos de haber recibido o de haber sido nombrados para ese premio y más por compañeros no de la federación que nos conocemos bien pues es que fíjate persianas hernando yo creo que está un poco en la cabeza de todos los segovianos cuando tenemos que arreglar ciertas cosas y demás no y claro al final uno pues no sabe cuánto tiempo lleva persianas hernando en la sociedad segoviana cuántos años son ya pues mira mi abuelo se inició en cantimpalos en los años 50 no mi abuelo y mi abuela francisca aproximadamente principios de los 50 empezaron ya con las persianas aunque mi abuelo ha sido bastante emprendedor y tuvo otras empresas antes pero ya pronto en principios de los 60 pues se empezaron a incorporar sus hijos siendo siendo una un salto cualitativo el traer las instalaciones a segovia dejamos cantimpalos sobre el año 70 y hicimos unas una fábrica nueva en madrid en segovia y además compramos unos locales y unas oficinas en madrid para abrir la una oficina comercial los hijos de mi abuelo emilio braulio josé luís bernardo mercedes inmaculada se dedicaban en aquel momento pues pues hacían cada una de las partes que les correspondían de la de la empresa unos fabricaban otros vendían y otros hacían labores contables y administrativas hitos que podamos valorar de la empresa pues mira en cantimpalos ya se trajo la primera extrusora italiana para fabricación de persianas de pvc después ya en segovia se trajeron máquinas italianas alemanas y españolas también de también de extrusión serían mediados los años 80 85 86 se valoró la situación de empezar a sondear mercados exteriores y la participación en ferias de importancia en en segovia si no recuerdo mal sería en el 86 cuando nos iniciamos en en beteco que es la la feria de referencia en ventanas techos y cerramientos y desde entonces seguimos exponiendo en esta feria y aproximadamente en el 92 salimos a mercados europeos en particular una frega una feria de persianas un referente igual partido a beteco pero en parís equipe y fue cuando realmente empezamos a notar un crecimiento importante en la empresa se compraron máquinas de aluminio a finales de los 80 y a principios de los 90 una segunda máquina alemanas se compraron en aquel momento y además una máquina española para hacer cajones de aluminio los cajones de madera históricos ya se veía que iban a dejar de existir los que conocíamos en la obra tradicional y que nos ha mantenido en candeledo muchos años porque no es lo mismo transportar un cajón de madera claro que transportar una ventana con su cajón ya ha hecho no que sólo pues pues ha modificado por completo en los mercados hemos sufrido unas cuantas crisis como todo el mundo en el 90 y tantos la depreciación de la peseta nosotros estábamos comprando el aluminio en alemania nos dejó tiritando pero se negoció con los alemanes en aquel momento las negociaciones eran más directas que ahora que tiene que ser todo a través de de bancos y demás no se llegó a un acuerdo de pago y pudimos y pudimos solventar solventar este problema en el año 2008 en la crisis del ladrillo encima nos pilló con la construcción de una nueva fábrica en el polígono de ontoria que se había retrasado mucho por problemas bueno sobre todo problemas burocráticos no cuando nos dieron los permisos ya estábamos metidos en plena crisis y entre la financiación de esta nueva fábrica y la crisis en sí la verdad es que pasamos unos años de mucha incertidumbre es verdad que la familia no había malgastado sino invertido en otro tipo de negocios que nos hizo bueno pues poder salir a hacia adelante siempre con la vista puesta en un futuro cercano nos tendría que traer mejores mejores cosas no como se ha sido como se ha sido la capacidad de inversión se se minimizó mucho por la por las que las ventas se dividieron por más de dos pero hacia el año 2014 una cosa así se vio un resurgir en los mercados los mercados exteriores empezaron a volver a tirar y nos nos vimos en con la inquietud de volver a invertir fíjate era en diciembre del 19 me fui a treviso a italia y hablo porque luego fue la pandemia de seguido en en plena en en treviso que fue en el 2019 perdona cerré cerré la compra de un par de máquinas italianas y fue ya en pandemia cuando las acabé firmando que además es curioso porque no teníamos más que 48 horas para entrar y salir en té por treviso firme las máquinas y salí por bolonia en menos de 48 horas está esta inversión ha hecho que estemos ahora mismo en una en unos momentos pues de pleno crecimiento y con bueno con un futuro mucho más previsible que lo que teníamos en los años en el 2010 un poco antes sabíamos poco antes en el 2002 hicimos un protocolo familiar para profesionalizar lo que es la empresa y sobre todo profesional las 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 los puestos más más de más valor en la empresa no eran levantes más relevantes aparte de que hicimos en el protocolo familiar la profesionalización de la empresa y el protocolo familiar la entrada y salida de posibles hernandos para un futuro no porque porque las cosas había que dejarlas bien asentadas en en aquel momento que podría no lo pero está de en milio meses me has explicado yo te traía alguna pregunta más por si acaso había que ir explicando un poco lo que es la historia de la empresa pero no lo ha explicado emilio fenomenalmente bien hasta día de hoy claro es una historia llena de avatares que estoy completamente seguro que tus generaciones anteriores pues quizás jamás soñaron con que la empresa iba a llegar donde está ahora mismo estate seguro de que no aunque aunque es una familia muy 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 emprendedora y que ha sabido diversificar muy bien todas las todas las empresas con todos los negocios en los que se ha metido el crecimiento que tuvimos en hacia el año 2008 estuvo a punto de superarnos no lo la crisis nos cogió un poco de lado se estaban comprando materias primas en alemania con con muchos meses de anticipación porque no sólo no son las cosas como ahora que puedes comprar medio camión y lo tienes pasado mañana tenía que comprar camiones o dos camiones completos y tardaban cuatro o cinco meses en entregártelo nos cogió con un exceso de materia prima también con un exceso de deuda que en aquel momento se cobraba con muchísima dificultad y que en muchos casos no se cobró la materia prima acabó saliendo pero también las tesorerías pues se quedaron muy muy resentidas si la familia pensaba llegar a estos a ese punto del 2008 pues seguramente no no pero preparada para ello estaba porque era una familia muy unida siempre con con las decisiones muy acertadas cuando cuando se han tenido que tomar con una honestidad entre ellos terrible muy unidos una empresa familiar como las que en segovia hay muchas y hay por toda por toda españa y yo creo que debes llevarlo a con orgullo todas las empresas que hay en segovia con mucho orgullo te voy a preguntar ahora mismo la estructura de la empresa cuántos trabajadores tenéis pues mirar estamos 48 estamos siempre entre los 45 y 50 es verdad que estamos en pleno crecimiento llevamos cuatro o cinco años más o menos quitando la pandemia por delante pero en pleno crecimiento en segovia somos 36 12 en madrid en madrid mantenemos una plantilla de instalación y comercial importante puede bajar dos en segovia y subir dos en madrid más o menos 48 que oscila entre esos 45 y 50 aproximadamente no está nada mal tampoco una plantilla así en una empresa familiar yo creo que es una buena plantilla retrayéndome otra vez llegamos a ser casi 100 lo importante ahora de las de las plantillas o de las empresas es saber que qué dimensionamiento tienen que tener el quedarte corto es un esfuerzo personal no personal mío sino personal del laboral que no es bueno y quedarse largo tampoco es bueno pues porque luego hay que pagar sueldos y te metes en unos negocios que a lo mejor no son los más convenientes el valor de la justa medida al final la justa medida es imprescindible ahora para las empresas sí y fíjate me queda casi una pregunta después de toda esta trayectoria que nos has contado que lleváis en la sangre vosotros y que llevarán vuestros sucesores que tienen la cabeza emilio como sueño o siguiente hito para persianas armando vamos a ver ahí hay el futuro ya está aquí hace un mes o mes y pico que hemos provocado ya unos cambios laborales de tal manera que se pueda conciliar la vida familiar o social con la vida laboral es algo que se viene demandando en mi empresa durante tiempo y vamos a empezar ya el mes de agosto siempre hemos hecho jornada de mañana desde la pandemia pero ahora le vamos a dar continuidad durante durante el resto del año vamos a hacer dos turnos para que los 75 80% de la plantilla cada tres o cuatro semanas estén de 7 a 3 y una semana por la tarde en lo que se van relajando o vamos viendo que nuestros clientes se adecúan a la vez que nosotros a nuestras nuestra nueva condición laboral también se están haciendo unos cambios estos esto ya se está produciendo unos cambios informáticos que nos van a bueno pues hacer que las decisiones sean mucho más inmediatas la gente ahora tú quieres una persiana y quieres saber si tengo este verde en particular y no quieres esperar a mañana puedes esperar a mañana que te la fabrique pero si necesitas saber hoy si me la vas a poder fabricar y eso es imprescindible y también es un cambio que estamos produciendo ya o provocando ya con gente con suficiente capacidad para este tipo de cambios y que veo en un futuro cercano en un futuro a medio plazo pues mira estamos empezando a incorporar ya la cuarta generación es verdad que para mí son momentos de alegría pero también de incertidumbre porque porque hemos vivido he vivido personalmente y parte de mis primos lo solitario que son las decisiones en las empresas las ingratitudes que te llevas en las empresas familiares porque porque no es no es cuestión de culparnos no es cuestión de ayudarnos siempre unos a otros y asumir los errores como propios y esto pues genera pues incertidumbre en muchos casos pero también sé que están vienen mucho más preparados las con la cuarta generación con mucho más conocimiento de sus limitaciones y que vamos sin ninguna duda encontrarán un puesto en la empresa que para mí me van a dar la vida me están dando la vida para mí los que quedamos de familia el ver que hace seis meses podíamos no tener un hernando sucesor y que ahora pues está entrando parte de parte de hijos y hijos de mis primos que podemos entender que puedan dar continuidad al nivel que sea pero dar continuidad a la empresa pues es un sueño muy bonito la verdad poder llevar una nueva generación a que continúe con lo que se construyó de antes y vosotros habéis seguido lo importante para nosotros es ahora saberla dejar en la dimensión adecuada y con la modernización adecuada para que bueno se encuentren algo que realmente sea efectivo para ellos que realmente lo puedan trabajar como lo hemos trabajado los demás pues no tenemos con qué brindar y con agua no se brinda tenemos aquí preparado pero vamos a brindar metafóricamente aunque sea emilio por ese futuro de presión al sernando te vuelvo a repetir nuestra bueno pues nuestro cariño por ese premio también a través de la fez y con tu permiso y antes de marcharnos voy a confesarle a la gente que emilio venía muy nervioso esta entrevista y nadie en su casa ha sabido ver que estaba nervioso porque nos ha contado desde el corazón lo que es esta empresa presión asomando muchas gracias a mí agradecerte a ti la entrevista agradecer a la federación el premio pienso en la federación que participó activamente desde hace muchos años soy miembro del comité ejecutivo también y presidente de químicas sé que es imprescindible la asociación ismo y agradeceros esta posibilidad de explicar un poco mi empresa aunque haya sido con un gran nerviosismo un gran nerviosismo que ya te digo que no se ha notado mil gracias y a todos vosotros remitiros a que el mes que viene volveremos a estar aquí en la fez y personajes como emilio los tenemos en la federación empresarial segoviana y en el tejido empresarial segoviano así que seguiremos yendo a ellos y trayendo sus historias nos vemos y 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